Señor, mira quién está aquí. ¡Hijo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor Pancho? Vine a verlo porque me enteré que es uno de los dueños de los L. Coyotes y... Pues quería ver si le sobraban entradas para la final. Es que se cagaron los tickets y de verdad quiero ver la final y soy muy gran fan de su equipo. Por favor. Bueno, pues, ¿por qué no hacemos algo mejor que eso? Además de llevarte a la final, pues, si quieres, hoy en la tarde te llevo al entrenamiento con todo el equipo, con todos los muchachos. ¿Al entrenamiento con los meros meros? Pues sí, así conoces a todos los jugadores. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Suer.